La ley 700 fue aprobada en junio de 2015. La mayoría de los colectivos animalistas la han criticado negativamente. El artículo 5 estipula cuáles son las obligaciones de las personas. En su primer numeral indica que las personas evitarán causar daño a los animales, no deberán permitir que estos sufran innecesariamente, se abstendrán de realizar procedimientos quirúrgicos innecesarios, educarán sobre la importancia del respeto y defensa de animales, denunciarán actos de crueldad, maltrato, sospechas de zoonosis. Críticas de las comunidades animalistas 1. La ley 700 debería prohibir los procedimientos quirúrgicos innecesarios, no solo pedir que se eviten. 2. Es una ley incompleta y con vacíos, no contempla por ejemplo la ayuda a los voluntarios activistas por los derechos de los animales, tampoco medidas que protejan a la fauna silvestre y de granja. ¡Suscríbete al canal!